Saludos país Gracias por darnos la oportunidad en este día tan bello jueves a la amiga hasta luego nuestro comentario análisis internacional del día de hoy va dirigido al partido republicano enhorabuena se acaba de alzar con la cámara de representantes de los estados unidos el partido republicano ha logrado el umbral de los 218 escaños a más de una semana después de que se celebrasen las elecciones legislativas de medio término en los estados unidos ocho días después del midterm los republicanos han obtenido el asiento tan anhelado que necesitaban para arrebatarle a los demócratas el control de la cámara de representantes lo que les permitirá escuchen bien tener la iniciativa legislativa en todo el país ellos llevarán la iniciativa legislativa los republicanos en la cámara de representantes son los encargados de elaborar las iniciativas legislativas para después el presidente Biden firmarla sí o no además del partido republicano podrá una de las prerrogativas que tendrá podrá obstaculizar la agenda legislativa de los demócratas lo que presumiblemente se convertirá en un bloqueo escuchen bien tendrán la oportunidad de bloquear las iniciativas legislativas de los demócratas a cada una de las medidas y cada una de las medidas promulgadas por el presidente Joe Biden esas serán las prerrogativas que tendrán en la cámara de representantes los republicanos no obstante pese a que los republicanos controlan la cámara de representantes y puedan presentar sus propias iniciativas deben pasar por la firma del mandatario Joe Biden como dije quien tiene el poder de promulgar o vetar las leyes que emanan del congreso norteamericano se va Pelosi de su mandato en la cámara de representantes ya finalizó la era de Pelosi en ese sentido en la cámara baja que es la representante de la cámara de los demócratas que probablemente liderará el congresista Kevin McCarthy que sustituirá a la señora Pelosi pondrá fin a su mandato demócrata como presidenta de la cámara de representantes señores el señor Kevin McCarthy será el nuevo líder de la cámara de representantes a pesar de los sondeos pronosticados de que los republicanos iban a arrasar en el congreso de los Estados Unidos o tener una mayoría holgada en ambas cámaras debido a la baja popularidad de Joe Biden el hecho de que la noche electoral arrancara con una victoria aplastante del gobernador Ron DeSantis en Florida los demócratas han logrado unos resultados mejores que los esperados manteniendo el control del senado y no perdiendo tantos asientos de la cámara de representantes Biden está dispuesto a trabajar con los republicanos en la cámara de representantes el presidente de los Estados Unidos está positivo Joe Biden y ha mostrado su disposición a trabajar con los republicanos en la cámara baja con el fin de obtener resultados para las familias norteamericanas luego muy positivo e inteligente del presidente Joe Biden de acceder a trabajar con los republicanos que obtuvieron la mayoría en la cámara de representantes así es igual que la mayoría de los gobernadores pero una cosa Héctor este hay creo un pequeño malestar en antes de vamos a presentar señora nuestro productor que tiene un comentario se animó hoy parece bien el fuego para yo entonces hacerte alguna pregunta ¿verdad? una que tengo sobre ese tema que tú acabas de mencionar él dice que las piñas son las más dulces pero nunca trae una piñita Moisés nunca trae una piñita la mujer es más bella desde luego la de él es de la canela si lo dicen ya usted sabe ñinguiñiñanga ñanga dígale algo yo eh bueno este muchacho Moisés ¿qué vamos a hacer con su hijo? con este muchacho él le gusta siempre ponerle a uno la pregunta hay unas cosas que uno a veces se sorprende el que está frío nada más hay nieve saludos amigos aquí estamos dice José que cuando entra que viene con fuego yo sí yo yo no me el dragón no quería animarme el ex dragón no yo soy el ex dragón el ex dragón yo soy dragón le apagaron la llama el ex dragón tú sabes que no que cuando yo entro aquí hay gente que tiene miedo dicen que ¿qué vendrá? Jennifer el ex dragón aquí estamos señores vamos a ver hay mucha mira eso del tema central como que yo me sentía así guau y esta verdad me está pasando aquí no pero es increíble cuando yo vi eso yo dije no pero yo sé que las haitianas cuando ellas van si tú observas las dominicanas cuando dan a luz duran un espacio de 30 días para de que asearse la cabeza antes en moverse un sinnúmero de mitos que existen en el pueblo dominicano pero una haitiana da a luz y a los dos días está montada en un motor en un motor ya las dominicanas van al salón también a un motor o sea te estoy diciendo por ejemplo porque se supone que una mujer cuando da a luz tiene que durar unos siete cinco cinco días porque es una situación una condición que tiene que no es tan fácil o sea y las haitianas se montan en un motor en un motor a dos días pero este tema que uno a veces quiere venir aquí y no tener que tocarlo porque Montero ha asumido ese tema muy responsablemente y lamentablemente uno tiene que hablar de este tema tiene que hablar de este tema yo quiero yo quiero al señor director allá que está haciendo más cosas que no habíamos terminado que me pongas un video pero espérate espérate yo estoy como nervioso y quiero espérate antes que tú porque quiero darle espérate porque no quiero que me vaya el tema de Héctor no había terminado que es un tema exactamente que te iba a preguntar que si finalmente en los Estados Unidos están considerando como una derrota de los republicanos a pesar de haber ganado la gran mayoría de gobernadores y la cámara de representantes por lo que tú dijiste se entendía que era la gran ola roja que iba a pasar así le llamaba la ola roja y los demócratas obviamente utilizando buenas estrategias sacando a los Clinton a Obama y a todo el vivo y todo el muerto y utilizaron buenas estrategias pues pudieron como equilibrar y sobrevivir y dar una señal de que pueden ganar la presidencia claro los enemigos más acérrimos de Donald Trump reconocen que en realidad fue una gran victoria ya que los republicanos no poseían la mayoría de la cámara de representantes ahí estaba la señora Pelosi que ahora tiene que irse estaba en manos de los demócratas si señor el senado y la cámara de los demócratas estaban en manos absolutas de los demócratas y los demócratas estando en el gobierno a dos años de ejercicio perdieron la cámara de representantes y la mayoría de los gobernadores a nivel nacional ahí en los Estados Unidos por ende fue una victoria buena para los republicanos y le da un aliento al señor Donald Trump que lanzó su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en el día de ayer por esa victoria que obtuvo la cámara de representantes es la iniciativa de él tirarse a la presidencia él la tiró ayer sí señor ok que ese vilumbre del panorama internacional entonces los demócratas tienen el senado y los republicanos el congreso la cámara de representantes correcto está dividido ahí el congreso ¿qué podrá pasar con las leyes que someta al poder ejecutivo? el poder ejecutivo bueno las leyes que someta la bancada demócrata pueden ser pueden ser bloqueadas pueden ser investigadas por los republicanos ya que tienen la mayoría en el congreso y para el presidente Biden pueden bloquear las iniciativas del presidente Biden ¿a interpelarlo? sí pueden iniciar investigaciones en contra de la presidencia y los recursos que están utilizando en las diferentes guerras a nivel mundial y crear un equilibrio que eso es lo que yo quería que se creara un equilibrio en el congreso para que lo que emane de ese congreso sea lo mejor para el pueblo norteamericano lo que sí es que lo que vaya siendo mejor para el pueblo norteamericano también es bueno para la república dominicana porque somos un país económicamente muy dependiente de los estados suelos definitivamente y a nosotros no nos conviene bajo ninguna circunstancia una inestabilidad política y económica de los estados lo que el dominicano debe tener en cuenta que los intereses norteamericanos son primeros que los del mundo no nos invita